¡Suscríbete al canal! 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 mamás así somos, tenemos que sacarnos de la manga lo que sea, cuando el niño está en la escuela también domingo, llegas tarde por andar visitando a la suegra, porque es a donde te lleva el vato, ¿apoco no? Vamos con mi mamá tengo ganas de verla tengo ganas de verla, ni la ven, mamá, ahorita vengo voy aquí con mi primo, que no sé qué me quería y ya te va y te dejó con la suegra a las 12 de la noche llegas a tu casa y el niño, va, ándale bájate mijito, que en la mañana vas a ir a la escuela mamá, si quieres no voy ¿cómo no voy a querer que vayas? es que se me olvidó decirte, que me encargaron un mapamundi un cascarón de huevo un estambre azul marino pa mañana reacción de toda madre un domingo a las 12 de la noche y porque chingados no me dijiste yo que voy a hacer ahorita mijito, no chingues es que por eso cabrón fíjate tú con el coraje el papá en vez de venir a pedorrearse el niño te viene a pedorrear a ti cálmate pues qué gritos traen en la calle no estás oyendo que el niño me está diciendo que tiene que llevar no sé qué madres mañana a la escuela por eso las vecinas te están oyendo hombre ya mi hijo ya vaya acuérdense usted a ver en la mañana cómo le hace su mamá para que le lleve eso te voy a decir amos cabrón amos cabrón la india con rigor pequeñito bailando este cumbión amos cabrón amos cabrón la india yuridia cantando reggaetón amos cabrón amos cabrón la india con rigor Roberto bailando este cumbión